Ahora la noticia nos lleva al diálogo con Marina Blanco, la secretaria de Gobierno del municipio. Bueno, ¿cómo van los controles en principio, Marina, en estos días de confinamiento? Nosotros estuvimos el domingo en cada uno de los lugares. Bueno, vimos a los funcionarios, vimos a la policía rural, la policía comunal, a control urbano, por supuesto, todos allí apostados y desplegados en los tres controles. Bueno, varios vehículos habían tenido que regresar, esto era el domingo, el lunes también dimos. ¿Cómo va ese proceso ya avanzada la semana? Sí, como bien vos decís, es que estuvieron recorriendo los distintos controles. La semana viene transcurriendo con normalidad, entendiendo que los controles siguen estando en los mismos puntos que habían recorrido, en Babio, en el Paraje El Pino, en la panadería Mi Destino y acá en Magdalena, en la altura del Puente Romano. Sí. Se vienen desarrollando con normalidad, siempre hay alguna situación menor, pero que tanto la persona que viene la entiende y regresa, pero no era la afluencia que por ahí tuvimos el fin de semana, o por ahí el tipo de personas que tuvieron que regresar el fin de semana. Vienen desarrollándose, la verdad que con normalidad, muchas personas esenciales que son las que pueden circular, en el caso de la zona rural, más de Babio y esa zona, muchos empleados o dueños de campos, propietarios, que bueno, se trasladan por una cuestión de trabajo de un lugar al otro, pero vienen desarrollándose, la verdad que con normalidad y entendiendo que la gente también y todos los vecinos de Magdalena están haciendo un esfuerzo para poder cumplir con todas estas nuevas medidas, ¿no? Bueno, y en esa sintonía, Marina, con ese esfuerzo que estamos haciendo, la gran mayoría, en el día de ayer nosotros hemos puesto en agenda la preocupación, la inquietud y, bueno, hasta el malestar, lógico, y me incluyo, acerca de las visitas a las unidades penitenciarias. Sabemos que si quieren pasar dentro del horario de control, obviamente no pueden hacerlo. ¿Ustedes han evaluado extender el horario de control para que no suceda este ingreso en horas de la madrugada? Mirá, sucedió el fin de semana, nosotros el control arranca a las 7 de la mañana, aproximadamente contabilizado durante todo el fin de semana fueron 5 autos los que ingresaron, cuando llegaron, porque tenemos conocimiento y por el contacto que tenemos con la gente de las unidades penitenciarias, y durante estos días, o sea, miércoles, jueves y viernes, la visita está permitida, no está restringida la visita a las unidades penitenciarias. Claro, justamente esa es la incoherencia, ¿no? Es una disposición, nosotros si bien, digamos, por una cuestión de que el intendente ha realizado las gestiones con los jefes de las unidades, habíamos acordado que las visitas, si vos recordás, en noviembre del año pasado, durante todo el año pasado, 2020, desde marzo hasta mediados de noviembre, las visitas estaban suspendidas, hubo una seguidilla de motines en distintas unidades, no sé si lo recordás, algunos muy dramáticos, que hicieron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, habilitara nuevamente las visitas a las unidades penitenciarias, en todo el territorio de la provincia, esto no pasa solamente en Magdalena. Nosotros en un acuerdo y en un trabajo, entendiendo que el malestar que por ahí generaban en el vecino que tenía que estar en su casa, esta situación, acordamos, fuimos acordando durante todo este periodo de distintas acciones con los jefes de las unidades. Acordamos que las visitas no sean los fines de semana, los jefes de complejo armaron todo un cronograma semanal de distintos pabellones, de distintas visitas, para que la afluencia sea menor, pero también nos vimos obligados por una medida judicial, por un habeas corpus y una orden judicial, habilitar nuevamente las visitas a los fines de semana. O sea, son cuestiones que exceden a lo que el gobierno municipal puede disponer. Claro, nosotros eso lo explicábamos ayer también, por supuesto que nosotros no somos voceros ni de ustedes ni de las unidades penitenciarias, simplemente lo que pretendemos hacer es decodificar un poco algunas informaciones para que le llegue con mayor claridad a la gente. Y hablábamos justamente de la jurisdicción y la competencia municipal y la competencia del área federal o provincial donde está inmerso en el Ministerio de Justicia las unidades penitenciarias. Sucede, Marina, que hablábamos también, y coincidirás, imagino, de la incoherencia, porque si los ciudadanos que no tenemos familiares detenidos en las unidades penitenciarias, no podemos ir a las casas de nuestros seres queridos, porque no son convivientes, bien se podría haber acordado en forma coherente que las visitas por estos nueve días no se dieran y no estamos hablando de prohibir que los detenidos pierdan ese vínculo tan necesario como tenemos todos con los familiares. Pero estamos hablando de que no se puede circular. No, no, por supuesto. Nos encierran. Y las visitas, entonces, bueno, hagan un cronograma, disculpame, Marina, pero dije que me incluyo en esta angustia. Hagamos entonces un cronograma semanal, como hicieron con las visitas a las unidades, para que los ciudadanos que no tenemos esa alternativa podamos tenerla. Sí. Yo entiendo la preocupación y entiendo la bronca, vamos a ser claros, entiendo la bronca de la gente. Sí, pero a vos sos funcionaria, pero sos una vecina, te pasará, no podés ir a visitar. Por supuesto que nos pasa, porque somos vecinos y también tenemos que cumplir y tenemos que dar el ejemplo cumpliendo con las medidas. También hay que entender que la situación dentro de las unidades carcelarias es distinta a la situación dentro del seno de una familia. Digamos, son situaciones que pueden llegar a complicarse, por eso uno las toma con mucha consideración, midiendo las medidas que se van a tomar. Por eso te recordé lo que pasó en el momento que no tuvieron visita y lo que provocó en distintas unidades. Por suerte acá, en el Complejo Magdalena, la situación no pasó a mayores, pero son situaciones que entiendo que al vecino esto que yo digo por ahí va a decir, bueno, yo igual quiero ir a visitar a mi papá, a mi mamá, como hace el detenido con su familia. Pero dentro del contexto de una unidad carcelaria, las medidas hay que tomarlas muy minuciosamente y pensar muy bien lo que se va a hacer porque de eso depende la convivencia dentro de la unidad, el clima, tanto para los internos como para los trabajadores. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso uno lo entiende, pero también entiende que esos trabajadores, que los mismos internos y los mismos familiares, bueno, también se pueden contagiar y propagar el virus, más allá de la trazabilidad de la que siempre nos hablan y la entendemos perfectamente, que afortunadamente muchos de los contagios no se dan en ese lugar, contrario a lo que se pensaba, ¿no? Porque, bueno, liberaron también, recordemos eso, ayer lo recordamos aquí, liberaron a cualquier cantidad de detenidos porque, bueno, iban a contagiarse y, bueno, eso no sucedió. Sí, sí, yo te digo que entiendo la bronca de la gente, la entendemos, tratamos de trabajar dentro del ámbito municipal y de las decisiones que podemos adoptar como Estado municipal, ya te digo, acompañar lo que el vecino de Magdalena requiere en los controles y en las demás situaciones. En cuanto a por qué el gobierno provincial adhirió a un decreto nacional que fija estas restricciones y no incorporó las visitas al servicio penitenciario, no son respuestas que nosotros podemos dar. Sí, por eso hablaba de la incoherencia, Marina, ¿no? Ahora, en otras unidades penitenciarias de otros lugares se restringió la visita. ¿Por qué no habrá llegado a Magdalena esa misma restricción? Ayer nos hablaban de cuestiones burocráticas, pero bueno, ¿por qué no habrá sido...? Nosotros, como ya te digo, tenemos una orden judicial. Sí. A raíz de que nosotros habíamos acordado con los jefes de complejo resistir las visitas a los fines de semana, tenemos una orden judicial que tenemos que cumplir. Sí, por supuesto, claro. Exige que las visitas se den los fines de semana. Bueno, nosotros lo incumplimos. Digamos, permitimos las visitas miércoles, jueves y viernes. No así, sábado y domingo. Ahora, qué raro que esa misma orden judicial no haya llegado a las otras unidades, ¿no? Porque se generó... También por una cuestión de coherencia. Se generó en base a un habeas corpus presentado por un interno en este complejo penitenciario. Entonces nos apunta directamente a este complejo penitenciario. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, 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 perfectamente. Uno puede tener... Pero también tiene la responsabilidad como Estado de cumplir con la ley y esto es un juez el que nos está indicando que las visitas las tenemos que hacer los fines de semana, que no las estábamos dejando de hacer. Las visitas estaban haciendo en el servicio de lunes a viernes. Nos exigió este amparo y esta orden judicial que también se hicieran los fines de semana. O sea que, digamos, nosotros tratamos dentro de lo que vos planteás como nosotros también lo vemos dentro de esta incoherencia de algunas medidas restrictivas y otras no, bueno, llegar a acuerdos que permitan una convivencia razonable. Tratamos de acordar que la gente que viene a hacer la visita no ingrese al casco urbano, que entre por Ruta 20 mayoritariamente y no por otro acceso. Sí, eso igual saben ustedes. Hay medidas que tratamos de acordar, tratamos de acordar y las dejamos establecidas. Pero lamentablemente sabemos, Marina, que eso no se está cumpliendo porque ayer nos decían un montón de personas y nosotros también lo podemos ver. No, ayer estaba permitida la visita, Viviana. No, 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 no. Pero hablo de la circulación que luego se hace adentro de Magdalena también. Y, bueno, esos cinco autos, las imágenes daban que eran muchísimos más. No, no, no. Yo te estoy hablando de los autos que yo te estoy hablando del fin de semana. Sí, está bien. Lo que vos me estás diciendo es de ayer que la visita está habilitada. Sí, sí, sí. Con normalidad. Quedó claro, quedó claro. Son dos situaciones. Cuando nosotros pusimos la restricción, tratamos de hacerla cumplir y la hicimos cumplir. Bueno, hubo cinco situaciones en las que no llegamos porque entraron de madrugada. Sí. Por lo que vos decís y también es entendible que el recurso humano con el que contamos está agotado, está cansado. Sí, también lo dijimos ayer. En el caso de la policía rural, que es la que también nos está dando una mano, tenía la mitad de su dotación aislada o caso positivo de COVID. Lo mismo la policía comunal. Por eso decidimos también salir nosotros, funcionarios, acompañarlos y a darles una mano y a darles un descanso en esa tarea. Digamos, son situaciones que realmente, ¿por qué el gobierno provincial no restringió la visita a la unidad penitenciaria? Y es una respuesta que puede llegar a dar el gobierno provincial o el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Marina, siempre nosotros decimos que desde aquí es tan importante que los funcionarios nos expliquen. Porque, viste, ayer también lo decía yo, no somos tontos. Entendemos perfectamente cuando nos hablan con claridad. Vos ahora, como funcionaria, nos estás explicando todo lo que ayer, te diré sin temor al término, nos desesperó. Porque no tenemos por qué saber y mucho menos los ciudadanos que no trabajan, dando la información, lo del recurso de amparo, todo lo que has explicado. Lo de la jurisdicción, que nosotros podemos explicarlo desde aquí. Pero siempre es mejor escuchar a los funcionarios que tienen la responsabilidad de liderar nuestros destinos. Por eso yo siempre agradezco cuando ustedes salen y hasta los incomodamos, porque para eso también estamos los que tenemos este oficio. Porque cuando hablan con claridad hasta calman los ánimos. Y esto se los digo siempre por privado también. Calman los ánimos. Porque entonces decimos, no nos están tomando de idiotas. Necesitamos sentir que nos están cuidando y hablar con claridad. Aparte, Viviana, para que quede claro, uno entiende y comprende lo que el vecino manifestó estos días. Lo entiende, pero nosotros desde nuestro lugar de responsabilidad tenemos que mirar un todo que el vecino por ahí lo acota a su situación y es entendible porque es un momento muy difícil. La gente está muy angustiada. Hay una situación de desesperanza, de no saber cómo vamos a seguir, de distintas situaciones, familiares, de familiares a los que uno no puede ver, de familiares que lamentablemente no están, de un montón de situaciones personales que hace que la gente se exprese con todo el derecho que tiene. y nosotros estamos para escucharlo y también estamos para explicarle cuáles son las medidas. Nosotros lo que hacemos y lo que nos proponemos y para lo que trabajamos es para que esto impacte en Magdalena de la menor manera posible. Para eso estamos trabajando todos los días. Por eso decidimos también, involucrarnos y estar en los controles porque también para hablar con el vecino y poder decirle al vecino o al vecino o al propietario o no residente, mire, este fin de semana no va a poder entrar al distrito por esta situación, por esto, por esto. Entonces el vecino, que también es un amigo del pueblo, que siempre viene, que pasa sus vacaciones, que compra los comercios del pueblo, entiende que tiene que volverse a su lugar por otras situaciones. Por eso decidimos también estar nosotros y poner la cara como funcionarios y estar presente en los lugares donde la gente nos iba a reclamar algo. Con respecto a lo del servicio es entendible y aparte es entendible también lo que vos planteabas, pero son decisiones que en este caso nos exceden a las cuales tratamos de ir, no sé, haciendo como un vaivén y viendo cómo las sorteamos para que impacten de la menor manera posible. Pero ya llega un límite como es un amparo judicial. No sé, ya ahí nosotros tenemos que acatar porque somos del Estado y no es la responsabilidad de Marina Blanco, es la responsabilidad de la Municipalidad de Magdalena, la que no incumple. Marina, y en cuanto a esta circulación que yo te hago referencia, que lamentablemente se da, que la visita no solamente se queda en la unidad penitenciaria, sino que luego circula por nuestra ciudad. ¿Ustedes han detectado eso? Porque lo hemos detectado los vecinos comunes también, ¿no? Sí, es muy probable que alguien haya ingresado. El acuerdo que uno tiene con la gente de servicios es que la visita ingrese por un sector y se vaya por el mismo sector. Sí, no se estaría cumpliendo. Digamos, bueno, habría que, la verdad que no tengo datos y no tengo denuncias de que hayan ingresado o no por otro lugar o ya te digo, seguramente ha ingresado visita por ruta 11 estos días, ayer y hoy, que sí puede ingresar al pueblo hasta que llegue a las unidades, pero no tengo al día de hoy denuncias de que hayan estado circulando masivamente por el pueblo la visita de la unidad. Sí, nosotros siempre también decimos, Marina, desde aquí, lo has escuchado, que los vecinos tenemos que denunciar, también nosotros tenemos que comprometernos porque esto no es mandar al frente, como dicen los chicos, a un vecino o alguien que no está cumpliendo la norma. Esto es, bueno, comprometernos a que todos nos cuidemos y a que la gran mayoría de las personas acate la norma para cuidarnos porque si no, mientras no llegan las vacunas, esto va a continuar in eternum, ¿no? nosotros damos siempre el 452511 que es el COM. ¿Hay algún otro número? No, no, llamando al COM ahí los chicos centralizan la información, son los encargados de hacer las derivaciones de emergencia o de algún inconveniente que el vecino tenga. es como vos decís, cada uno tiene que cuidarse desde su lugar, desde lo que puede hacer y de lo que ya está muy explicado que tenemos que hacer. Nada, tratar dentro de nuestras posibilidades que quedamos en casa, el que puede y también, bueno, esperar y tener la expectativa de que lleguen las vacunas que está comprobado que es lo que nos va a sacar de esta pandemia. Bueno, ahora han llegado. La misma expectativa que esperan los vecinos la esperamos nosotros como gobierno municipal porque entendemos que eso va a hacer que los comerciantes puedan volver a abrir con todo el horario como lo venían haciendo, que no sé, que un montón de actividades que están restringidas hasta el momento vuelvan a ser, no sé, que las actividades deportivas, que los encuentros sociales puedan volverse a dar depende en gran medida, no porque lo diga yo, sino porque está archiprobado que depende en gran medida de la eficacia y de la rapidez y efectividad del sistema de vacunación. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, ahora decía que han llegado algunas segundas dosis aquí al vacunatorio. Hay gente que nos está escribiendo y nos dicen que con alegría les ha llegado el turno para vacunarse, reitero, en la segunda dosis. Así que... Sí, sí, han llegado dosis de la vacuna Covishield. Sí, sí. Con lo que nosotros tenemos informados y muchas son segundas dosis, varios docentes van a recibir la segunda dosis por los que nos han contactado a nosotros que ya recibieron su turno. Así que bueno, importante, tiene que seguir así. la segunda dosis. Así que bueno, la segunda dosis. La segunda dosis. La segunda dosis.